Hola, soy yo de nuevo, Scott. Llámame cuando oigas esto. Scott Pilgrim. ¿Ahora qué se trae? No entiendo. Sí, ya lo dijiste anoche. ¿Sabes qué creo que apesta? ¿Qué? Todo esto. Ay, no me salgas con eso. No puede ser que no lo vieras venir. ¿Qué? ¿Qué crees que es esto? ¿Besos? ¿Son siete besitos? Siete mortales exnovios. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Si de verdad quieres algo, tienes que luchar por ello. Prepara tu juego, Scott. Rompe la palabra L. ¿Lesbiana? Otra con L. ¿Lesbianas? ¿Qué?